Arrepentidos, porque el reino de los cielos ha acercado Cristo, ven a buscar lo que se haya perdido Abre tu corazón y búscalo hoy, amén Hoy me acerco a ti, con un corazón Contrito y humillado, buscando tu perdón Me equino ante ti, exaltándote mi Dios Suplicando tu perdón, arrepentido mi Jesús Que no sea parte de mí tu amor, que no se vaya de mi intusión Quiero permanecer siempre a tu lado, en tu presencia vivir mi Dios Que no sea parte de mí tu amor, que no se vaya de mi intusión Permanecer siempre a tu lado, en tu presencia vivir mi Dios Perdóname si yo te falté, perdóname si en algo me quedé Si con mis actos yo te fallé, perdóname no lo quise hacer Perdóname si he sido infiel, si con mis dudas yo te falté No soy perfecto, no soy perfecto, lo sabes bien Mi corazón lo entrego a tus pies Que no sea parte de mí tu amor, que no se vaya de mi intusión Quiero permanecer siempre a tu lado, en tu presencia vivir mi Dios Que no sea parte de mí tu amor, que no se vaya de mi intusión Quiero permanecer siempre a tu lado, en tu presencia vivir mi Dios Fortalece mi armadura, denuévame Señor Tengo más hambre y sed de ti, en tu justicia quiero vivir Újeme Jesús, purifica mi interior Estoy cansado y hoy vengo a ti, para que sanes mi corazón Újeme Jesús, purifica mi interior Estoy cargado y hoy vengo a ti, para que sanes mi corazón Que no sea parte de mí tu amor, que no se vaya de mi intusión Quiero permanecer siempre a tu lado, en tu presencia vivir mi Dios Libro de Hechos capítulo 3, versículo 19 dice Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados Para que vengan de la presencia del Señor Tiempos de refrigerio Santiago capítulo 4, versículo 8 Acercados a Dios y Él acercará a vosotros Pecadores limpiar las manos y vosotros de doble ánimo Purificar vuestros corazones Lucas capítulo 15, versículo 7 Os digo que si así habrá más gozo en el cielo Por un pecador que se arrepiente Que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento Acércate a Jesucristo hoy Y búscalo de todo tu corazón Nunca es tarde Escucha esta alabanza, esta adoración Y acércate a Cristo Entregando tu corazón A Él, a Cristo El camino, la verdad y la vida La roca de nuestra salvación Recibe paz, recibe vida y salvación En Cristo Jesús Acuérdate que Jesucristo Es el camino, la verdad y la vida El mundo pasa Y también sus pasiones No hay nada oculto Que no se ha revelado Te tengo presente En todas mis canciones Y sin tu palabra Te apaga mi corazón Mi corazón Cielos y tierra pasarán Más tu palabra Permanecerá En ti está Mi corazón Mi corazón Mi corazón Y en Jesucristo El Hijo de Dios Secase la hierba Machitase la flor Pero tu palabra Permanece Señor Todos los días Mi fe está en ti Bendito es el hombre Bendito es el hombre Que confía en ti Cielos y tierra pasarán Más tu palabra Permanecerá En ti está Mi corazón Y en Jesucristo El Hijo de Dios Fue la certeza De lo que se espera La convicción De lo que no se ve Toda escritura Es inspirada por Dios Llena de paz Y de salvación Cielos y tierra pasarán Más tu palabra Permanecerá Permanecerá En ti está Mi corazón Y en Jesucristo El Hijo de Dios Nunca he visto Justo desamparado Ni su descendencia Que bendiga Que bendiga Que bendiga Pan Fiel es Dios Que está con nosotros Y su gran amor No se acabará Cielos y tierra Tielos y tierra pasarán Más tu palabra Permanecerá En ti está Mi corazón Y en Jesucristo El Hijo de Dios Tielos y tierra pasarán Tielos y tierra pasarán Quiero ser Ese Hijo obediente Quiero ser Ese siervo Que sea prudente Quiero caminar Señor En tu presencia Solo estar Estar muy cerca De ti Y tu gloria Contemplar Me entrego A ti Como barro Al alfarero Y haz De mi Un corazón Un hombre Nuevo Respirar Tu amor Señor En tu presencia Siempre está Y haz Tu voluntad En mí De tu mano Avanzar Y Jesús Mi Señor Ven A mi lado Ven Ven Jesús Que mi corazón Te llama Fluyes muy dentro de mí Tengo sed de tu palabra Quiero caminar Señor En tu presencia Solo estar 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 Muy cerca De ti Y tu gloria Contemplar Quiero vivir En tu presencia Jesús Y hacer mi vida En obediencia Me entrego Me entrego A ti Como barro Al alfarero Y haz De mi Un corazón Un hombre Nuevo Respirar Tu amor Señor Y tu gloria Contemplar Quiero Contemplar Quiero estar Cerca De ti Y tu mano Alcanzar Recibe mi corazón Señor Recibe mi vida Me entrego En tus manos Para que Su santo propósito Se cumple en mí En el nombre De nuestro Señor Jesucristo Amén Si necesitas Reconciliarte con el Señor De esta alabanza Haz tu oración Abre tu corazón Y vuelve a Cristo Vuelve a Cristo Solo y triste Perdido En el desierto Me llenó la tristeza El dolor De estar solo Jesús Ven a mí Necesito De tu perdón Cuántas veces Estuve afligido Y en ti Encontré la paz Jesús Ven a mí Necesito De tu perdón Cuántas veces Estuve afligido Y en ti Encontré la paz Mi Señor Aquí estoy Me alejé Me alejé De tu lado Y caí En el pecado Por poco Y muero Solo tu amor Me ha salvado Jesús Jesús Ven a mí Ven a mí Necesito De tu perdón Cuántas veces Estuve afligido Estuve afligido La palabra de Dios La palabra de Dios dice Lucas Capítulo 14 Versículo 11 Porque cualquiera Que se enaltece Será humillado Y el que se humilla Será enlantecido Salmos 138 Porque Jehová Es excelso Y atiende al humilde Más del altivo Mira de lejos Proverbios 3 34 Ciertamente Él Escarnecerá A los escarnecedores Y a los humildes Dará gracia Primera de Pedro 5 5 6 Humillados pues Bajo la poderosa Mano de Dios Para que Él Os exalte Cuando fuera el tiempo Abre tu corazón Mi hermano Mi hermana Reconcílete Con el Señor Vuelve a Cristo Hoy Abre tu corazón Levante tus manos Reconcílete Con el Señor Necesito Y de esta Alabanza Haz tu oración Y reconcíliate Con el Señor Aleluya Aleluya Unite Al coro de ángeles Seguimos en victoria Aleluya Gloria a Dios Como fue en el principio Dios creó el cielo Y el mar Temprano en la mañana Solo a ti adorar Como fue en el principio Tu gloria quiero ver Caminando de tu mano Con Jesús de Nazaret Haz de mí un hombre nuevo Que te alabe Conforme a tu corazón Haz de mí un hombre nuevo Que te agrade Señor Que se haga tu voluntad De mi Dios Como fue en el principio Voy a vivir en santidad Lleno de tu presencia Alejado de todo mal Como fue en el principio Tu poder yo quiero ver Sanidad y milagros En el nombre de Jesús Jesús de Nazaret Haz de mí un hombre nuevo Que te alabe Conforme a tu corazón Haz de mí un hombre nuevo Que te agrade Señor Que se haga tu voluntad De mi Dios Que se haga tu voluntad De mi Dios Que se haga tu voluntad De mi Dios Tu voluntad De mi Dios Como fue en el principio Dios creó el cielo y el mar Temprano en la mañana Solo a ti adorar Como fue en el principio Tu gloria quiero ver Caminando de tu mano Caminando de tu mano Con Jesús de Nazaret Haz de mí un hombre nuevo Que te alabe conforme a tu corazón Oh 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 Haz de mí un hombre nuevo Que te agrade Señor Que se haga tu voluntad De mi Dios Como fue en el principio Voy a vivir en santidad Lleno de tu presencia Alejado de todo mal Como fue en el principio Tu poder yo quiero ver Sanidad y milagros En el nombre de Jesús De Nazaret Haz de mí un hombre nuevo Que te alabe conforme a tu corazón Oh 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 Haz de mí un hombre nuevo Que te agrade Señor Que se haga tu voluntad De mi Dios Que se haga tu voluntad De mi Dios Que siga tu voluntad De mi Dios Tu voluntad De mi Dios De mi Dios Usted que esta escuchando esta alabanza Levanta sus manos Y dígale Señor Que se haga Su voluntad en mi Padre Celestial Que su propósito Padre Se cumpla en mi Y dígale de todo su corazón Padre En el nombre de Jesús No permita, Padre amado, que yo le falle Mi vida, Señor, está en sus manos Amén Cristo, ven a buscar lo que se haya perdido Abre tu corazón y búscalo hoy Hoy me acerco a ti Con un corazón Contrito y humillado Buscando tu perdón Me inclino ante ti Exaltándote, mi Dios Suplicando tu perdón Arrepentido, mi Jesús Que no sea parte de mí tu amor Que no se vaya de mi intusión Quiero permanecer siempre a tu lado En tu presencia vivir mi Dios Que no sea parte de mí tu amor Que no se vaya de mi intusión Permanecer siempre a tu lado En tu presencia vivir mi Dios Perdóname si yo te falté Perdóname si en algo me quedé Si con mis actos yo te fallé Perdóname, no lo quise hacer Perdóname si he sido infiel Si con mis dudas yo te falté No soy perfecto, no soy perfecto No soy perfecto, lo sabes bien Mi corazón lo entrego a tus pies Que no sea parte de mí tu amor Que no se vaya de mi intusión Quiero permanecer siempre a tu lado En tu presencia vivir mi Dios Que no sea parte de mí tu amor Que no se vaya de mi intusión Quiero permanecer siempre a tu lado En tu presencia vivir mi Dios Fortalece mi armadura Renuévame Señor Tengo más hambre y sé de ti En tu justicia quiero vivir Úngeme Jesús Purifica mi interior Estoy cansado y hoy vengo a ti Para que sanes mi corazón Úngeme Jesús Purifica mi interior Estoy cansado y hoy vengo a ti Para que sanes mi corazón Que no sea parte de mí tu amor Que no se vaya de mi intusión Quiero permanecer siempre a tu lado En tu presencia vivir mi Dios Que no sea parte de mí tu amor Versículo 19 dice Así que arrepentíos y convertíos Para que sean borrados vuestros pecados Para que vengan de la presencia del Señor Tiempos de refrigerio Santiago capítulo 4 versículo 8 Acercaos a Dios Y Él acercará a vosotros Pecadores limpiar las manos Y vosotros de doble ánimo Purificar vuestros corazones Lucas capítulo 15 versículo 7 Lucas capítulo 15 versículo 7 Os digo que si Así habrá más gozo en el cielo Por un pecador que se arrepiente Que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento Acércate a Jesucristo hoy Y búscalo de todo tu corazón Nunca es tarde Escucha esta alabanza Esta adoración Y acércate a Cristo Entregando tu corazón A Él A Cristo El camino La verdad y la vida La roca De nuestra salvación Recibe paz Recibe vida Y salvación En Cristo Jesús Acuérdate Acuérdate Que Jesucristo Es el camino La verdad Y la vida Amigo fiel Principio y fin Le llaman el alfa y omega Nuestro salvador Y libertador Que nunca se ha apartado de mí Me salvó Y me rescató Por su llaga fuimos todos curados Hijo de Dios Él me levantó Y nunca se ha apartado de mí Venció la muerte Está vivo Su sacrificio fue perfecto Su amor incomparable Así es Su nombre es Jesús Venció la muerte Está vivo Su sacrificio fue perfecto Su amor incomparable Su amor incomparable Así es Su nombre es Jesús Un salvador Un libertador Que ayude en los momentos más difíciles Príncipe de paz Rosa de salón Que nunca se ha apartado de mí Y de eterna da Gozo y paz nos da Nadie nos quita de su mano Jesucristo Jesucristo Oré El hijo de Dios Y nunca se ha apartado de mí Venció la muerte Está vivo Su sacrificio fue perfecto Su amor incomparable Así es Su nombre es Jesús Menció la muerte Está vivo Su sacrificio fue perfecto Su amor incomparable Así es Su nombre es Jesús Menció la muerte Está vivo Capítulo 10 Del 9 al 10 Que si confeseras con tu boca Que Jesús es el Señor Y creíres en tu corazón Que Dios levantó a los muertos Serás salvo Porque tu corazón Se cree para justicia Pero con la boca Se confiesa para salvación Usted que quiere ser salvo Repita conmigo Y dígale Señor Yo confieso con mi boca Que Jesús Es mi Rey Y mi Salvador Su sacrificio fue perfecto Que Jesucristo murió para salvarme Gracias al sacrificio de Cristo En la cruz del Calvario Mi nombre Diga su nombre completo Está escrito con letra de oro En el libro de la vida Su nombre es Jesús Creo en mi corazón Que Dios lo levantó a los muertos Y Jesucristo es mi reina Por los siglos de los siglos Amén En su llaga fuimos todos curados Jesucristo Rey El Hijo de Dios Y nunca se ha apartado de mí Amén 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 Venció la muerte El Hijo de Dios Él está vivo Él está vivo Y vive en mí Su sacrificio fue perfecto Y me ha dado la salvación Él es Jesús Él es Jesús Su vida dio por mí en la cruz Él es Jesús Él es Jesús Él es Jesús Él se entregó por ti y por mí Él es Jesús Él es Jesús Su sangre derramó en la cruz Él es Jesús Él es Jesús Para salvarme a mí Y también a ti Menospreción Él lo probó Por amor a la humanidad Su vida dio En crucifixión Para entregarnos gracia y paz Su nombre Que sobre todo nombre Nos dejó a todos su bendición Su nombre Su nombre Que sobre todo nombre Su santo espíritu Jesucristo Él es fiel El gran cordero El inmulado Príncipe de paz León de juda Hijo del eterno Digno de alabanzas Hacia toda la gloria Mi salvador es Jesús Jesús Él se entregó por ti y por mí Jesús 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 Su vida dio en la cruz En la cruz Jesús Para salvarme a mí Y a ti también Jesús Su vida dio en la cruz Oh, 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 oh Jesús Dios te bendiga Una vez más Su hermano Pastor David Hoy desperté Una palabra en mi corazón Que me decía Alaba al Señor Hoy desperté Lleno de fe Lleno de amor Con alegría Y te digo así Traigo bendiciones De parte de Dios Y de Jesucristo Nuestro salvador Promesas del Padre Llenas de amor Que sanan heridas Y cura el dolor Traigo bendiciones De parte de Dios Y de Jesucristo Nuestro salvador Promesas del Padre Llenas de amor Que sanan heridas Y cura el dolor Le pido a Dios Que permita sanidad y alegría En tu corazón Le pido a Dios Bendiciones para ti Y tu familia Y te digo así Traigo bendiciones De parte de Dios Y de Jesucristo Nuestro salvador Promesas del Padre Llenas de amor Que sanan heridas Y cura el dolor Traigo bendiciones De parte de Dios Y de Jesucristo Nuestro salvador Promesas del Padre Llenas de amor Que sanan heridas Y cura el dolor Diga el débil fuerte soy Diga mi hermano libre soy Amén Alza tu voz con alegría Alabando todos los días Amén Diga el débil fuerte soy Diga mi hermano libre soy Aleluya Gloria a Dios Alza tu voz Alza tu voz con alegría Alabando todos los días Amén Diga el débil fuerte soy Alabia Jehová Aleluya Aleluya Alza tu voz con alegría Alza tu voz con alegría Aleluya Alza tu voz con alegría Dios te siga bendiciendo Dios te siga bendiciendo hoy, mañana y siempre Aleluya 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 Oigo el poder de su voz Aleluya 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 Yo no la pate de enero Aleluya Aleluya mi Señor, mi Creador, mi Cristo no es un fantasma, un espedismo, no es el reflejo del mar, Él viene sobre las aguas y con gran dominio detiene tu tempestad, Él es Jesús, Él es Jesús, Él es Jesús, Él es Jesús, ¿Quién es el que viene y pone a ciegos a mirar? Y a los desvalidos levantarse y caminar, ¿Quién es el principio y dueño de la eternidad? El mismo que echa afuera a los demonios al llegar, ¿Quién rompió las cadenas de Pablo y Silas? Y al tocar su manto se cura la enfermedad, ¿Quién después de muerto el tercer día ya no está? Y su ascenso en gloria llevó la cautividad, ¿Por qué ni la muerte alcanzó su benignidad? Derramó su sangre por darnos la libertad, ¿Quién es el que olvida tus pecados y los borra? Porque nos arrojó a lo profundo de la mar, ¿Quién es un callado para dividir el mar? Y con su justicia cubre la humanidad, ¿Quién está sentado en el máximo altar? No pierdas tu fe porque a tu lado siempre estás Y Cristo no es un fantasma o un espedismo, ni es el reflejo del mar Él viene sobre las aguas y con gran dominio detiene tu tempestad Él es Jesús, Él es Jesús, Él es Jesús, Él es Jesús Salmos 149.1 Cantad a Jehová cántico nuevo Su alabanza sea en la congregación de los santos Alegres Israel en su hacedor, los hijos de Sion se gocen en su rey Alaben su nombre con danza con pandero y arpa A él canten porque robar tiene control El poder de su voz, el sonido del Jehová Luego mostramos, el santo tendrá mi piedad Ángeles me elevan, un viento recio me envolió Un temblor a siete estrellas y un nuevo cielo apareció Es mi Señor, mi Salvador Es mi Señor, mi Creador Si necesitas reconciliarte con el Señor De esta alabanza haz tu oración Abre tu corazón y vuelve a Cristo Vuelve a Cristo hoy Solo y triste, perdido en el desierto Me llenó la tristeza, el dolor de estar solo Jesús, ven a mí Necesito de tu perdón Cuántas veces estoy afligido Y en ti, encontré la paz Jesús, ven a mí Necesito de tu perdón Cuántas veces estuve afligido Cuántas veces estuve afligido Y en ti, encontré la paz Mi Señor Aquí estoy yo Me alejé de tu lado Y caí en el pecado Por poco y muero Por poco y muero Solo tu amor Me ha salvado Por poco y muero Jesús, ven a mí Necesito de tu perdón Necesito de tu perdón Cuántas veces estuve afligido Y en ti, encontré la paz En ti, encontré la paz En ti, encontré la paz Jesús, ven a mí Necesito de tu perdón Cuántas veces estuve afligido Cuántas veces estuve afligido Y en ti, encontré la paz La palabra de Dios dice Lucas, capítulo 14, versículo 11 Porque cualquiera que se enaltece Será humillado Y el que se humilla Será humillado Salmos 138.6 Porque Jehová es excelso En ti, encontré la paz Proverbios 3.34 Ciertamente Él escarnecerá a los escarnecedores Y a los humildes dará gracia 1 Pedro 5.6 Humillados pues Bajo la poderosa mano de Dios Para que Él os exalte cuando fuera tiempo Abre tu corazón, mi hermano, mi hermana Reconcílete con el Señor Vuelve a Cristo hoy Abre tu corazón Levanta tus manos Reconcílete con el Señor Necesito de tu perdón Y de esta alabanza Haz tu oración Y reconcílete con el Señor Aleluya 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 Únete Al coro de ángeles Abre tu corazón Abre tu corazón Abre tu corazón No ¡Abre tu corazón! De esta alabanza